Hombre, estaría bueno que no lo respetara, ¿no? Hasta ahora solo le he oído a Ciudadanos decir eso y no le ha ido muy bien en este país, ¿no? Yo, vamos, creo que, lo voy a decir muy claro, el último nexo de unión con España que nos puede quedar es el concierto económico. Si se cargan el concierto económico, desde luego tendríamos que replantearnos muchísimas cosas, ¿no? Bueno, yo lo que quiero decir es que luego, efectivamente, hay que llevar esto a su concreción. El Partido Popular ha dicho que respeta el concierto económico, etcétera, etcétera. Sí, sí, lo hace, pero llevamos ya muchos años de desfase con Alec Quinquenal de Cupo y, aparte de una serie de reuniones a nivel técnico que se realizaron, no ha querido políticamente cerrar eso, ¿no? Yo a Pedro Sánchez le diría, es concierto y es cupo, y ese cupo hay que acordarlo y hay que cerrarlo, ¿no? Y me preocupan algunas voces que también salen del Partido Socialista hablando de que el cupo tiene que ser, bueno, al final reducido a lo que sería el régimen común, ¿no? Y no, no, el concepto de cupo no se basa en eso. Y, por lo tanto, mientras no lo tenga claro todo el conjunto del Partido Socialista, no estaré tranquilo. Pues ya me dirán ustedes, quiero decir, si ni siquiera hay un respeto para el concierto económico, que son los últimos restos del sistema foral que nos quedan, pues no, evidentemente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!